Yo la logré hasta el fin del party, yo no quiero irme sin una chorica Muchos mendeos sangunga con lili Yo me neos, te voy a dar Yo me neos, hasta abajo Yo me neos, te voy a dar Yo me neos, hasta abajo Yo me neos, yo me neos, te voy a dar Yo me neos, yo me neos, yo me neos, hasta abajo Yo me neos, yo me neos, yo me neos, te voy a dar Yo me neos, yo me neos, yo me neos, hasta abajo De espaldita ponte en mi pantalón Rompe, 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 rompe Rompe suelo, rompe suelo Sin la bandida Rompe, 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 rompe Rompe suelo, rompe suelo Rompe, rompe, rompe Ese mudin, ese mudin, ese mudin, ese mudin Rompe, rompe, rompe Rompe, de espaldita ponte De mi pantalón, rompe Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe When the beat drop just keep swingin' it, get jiggy Get conked up, percolate, anything you want For call it hostility, hip and don't take pity Moe if you see you get life on the rhythm of my ride And my lyrics up about electric city Girl, nobody can do you nothing Cause you don't know your destiny Yo, sexy ladies want power with us You know the car with us, them not war with us You know the club, them want flex with us To get next with us, them can't flex with us From the day my band, night my flame Girl, I call my name, and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I earn them on, let's get it on Let's get it on, till I earn them on Girl, it's all good, just turn me on Girl, shake that thing, miss Can I, can I shake that thing, miss I know better shake that thing, ya Da-na-da-na, yo, miss You're the only one near Rebecca, yo Shake that thing, yo Do I know shake that thing, miss I know better shake that thing, ya Da-na-da-da, Jordi and Rebecca Yo's the control Ese mudi, ese mudi, ese mudi, ese mudi, ese mudi Yo's the control Ese mudi, ese mudi, ese mudi, ese mudi, ese mudi Yo's the control Ese mudi, ese mudi, ese mudi, ese mudi, ese mudi Yo's the control Ese es Múdico, es verlo, ese es Múdico, es verlo. Candy perreo. Ese es Múdico, es verlo, ese es Múdico, es verlo. Candy perreo. Definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel. Bruno de Abrida Dj. El futuro de este género.